Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Géminis? De sus guías, de sus protectores, vamos a ver, de vuestros protectores, vamos a ver, Géminis en estos momentos, ¿qué tenéis que saber de los ángeles de la guarda? Y las energías que estéis viviendo también en estos momentos, bueno, liberar, pues liberar, bueno, liberar, soltar, que liberéis, cómo os sintáis en estos momentos, soltar, que dejéis ir, bueno, estáis así con esa energía, con ese rayo, bueno, aquí lo tenéis, ese rayo que viene del cielo, sobre todo con estos susurros de sanación, y estáis en un momento de, de que soltéis, bueno, soltéis, pues, digamos, toda esa energía que podáis sentir que también nos hace bien y, bueno, estáis así en este, con esta energía en estos momentos. Es el momento de, de que crezcáis en el plano espiritual. Vuestros ángeles de la guarda, vuestros guías, os dicen que os rodeéis de personas que quieran y que compartan vuestras creencias. Acepta la ayuda de los demás, actuar de forma convencional quizás te dé más confianza, pero tu corazón puede que tenga ganas de probar ideas nuevas, bueno, que os rodeéis de personas adecuadas, personas que os proporcionen también cosas nuevas, cosas diferentes, o hasta incluso de probar ideas nuevas, que quiere decir, bueno, os encontréis con esta energía, desde luego con ganas de soltar, de exteriorizar, de, de hablar con otras personas, de rodearos, de, bueno, conocer gente, de, de, de sentir también que estéis con personas que comparten las mismas creencias que vosotros, pero que también a la paro os aportan aquello que necesitáis, digamos, que aceptéis esos cambios, os dicen los ángeles de la guarda, porque aquí os encontráis también como un niño, una niña, digamos, también siendo guiados también un poco por esos, esos guías, esos protectores. Os están enviando sobre todo señales para que comprendáis que ha llegado la hora de que toméis una dirección en vuestras vidas, que si no sois felices, os sentís así, o os sentís sobre todo que vuestra vida carece de, de seguir un camino, una dirección. Vuestros ángeles quieren que os pongáis en marcha, sobre todo para que llevar a cabo esos cambios que os permitirán sentiros bien con vosotros mismos o con vosotras mismas, porque quizás por eso sentís esta energía de liberar, sentís ahí mucha energía con ganas de liberar, de expresar, de hacer esos cambios hasta incluso, pero que quizás interiormente queréis hacerlos, pero os negáis también a hacerlos, es un poco complicado también. Bueno, las emociones que estéis viviendo en los sentimientos también, pues estáis viviendo una situación que provoca emociones nuevas o que va a provocar esas emociones nuevas en vosotros y vosotras, que con el tiempo puede que se intensifiquen. Vais a recibir un mensaje que os revelará los sentimientos de alguien hacia vosotros o vosotras, los cuales quizás no sospechabais. Vais a recibir una invitación también para asistir a un evento. Estáis en un momento de, bueno, o la persona que vayáis a conocer, amabilidad, o una persona muy afectuosa, una persona que tiene buenas intenciones. Podríais ser vosotros o vosotras, pero también puede ser la persona que vayáis a conocer. Sobre todo si estáis en un momento de mostraros tímidos o tímidas, sensibles, bueno, pues también es porque os encontréis con esta energía también, con las ganas también de soltar y exteriorizar todos esos sentimientos que estéis viviendo dentro también. Y bueno, y estáis en un momento que tenéis, pues digamos, ese don también para el arte o para la creatividad, que os va a ayudar mucho también en estos momentos, pues también quizás un poco a exteriorizar, pues todos esos sentimientos que estéis viviendo. El rodearos de personas que os aporten cosas importantes en vuestras vidas, que sintáis también que os llenan, bueno, también os encontréis con ganas de probar ideas nuevas, de llevarlas hacia adelante, que aceptéis esos cambios que os envían los ángeles de la guarda a vuestros guías y que, bueno, aquí sobre todo esos mensajes también que se os van a presentar en este tiempo también de tanto de los ángeles de la guarda como personas de vuestro entorno, porque digamos que a veces pues también son ángeles de la guarda que os van guiando en vuestras vidas. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.